Por encima del hospitáfilo, el azúcar, el café, el maní, todo va muy bien. Y mejor iría si no fuera por eso el negrito cimarrón. Es un demonio encapuchado. Me suelta a los esclavos. Me está arruinando. Don Epitáfio, hay que capturarlo. ¿Qué es eso? ¿Quién anda por ahí? ¿Te abarco el plato? Yo buscaré por aquí. Una rebelión de los esclavos. Seguro que vienen a matarme. Dispara tu cuento. Dispara. Me han matado a cerrilos. Me han hecho leña. ¿Torcuato? ¿De quién es el mensaje? ¿Eh, Torcuato? ¡El negrito cimarrón! ¡No! 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 No, 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 no. 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 No, no, no.